¡Suscríbete al canal! Pues claro quienes eran, son Ginny Omar González Menjivar, de 30 años de edad, cuyo cuerpo ya fue retirado. Ginny Omar González Menjivar, de 30 años. También José Miguel Mejía Díaz, José Miguel Mejía Díaz, también ya fue retirado este cuerpo. El único que queda al pendiente de ser reclamado es el de Raúl Osvaldo Castillo. Raúl Osvaldo Castillo y este no ha sido entregado porque es de nacionalidad salvadoreña. Así como lo escuchan, uno de los tres masacrados es de nacionalidad salvadoreña y todavía no ha sido entregado su cuerpo porque hasta el día de ayer se le informó a su familia y ahora pues están a la espera de que se puedan movilizar desde el país de El Salvador a Honduras y de esta manera pues ya comenzar con todo el papeleo para poder trasladarlo hasta El Salvador. Los nombres completos, Ginny Omar González Menjivar, José Miguel Mejía Díaz, Raúl Osvaldo Castillo, de origen salvadoreño. Y de estos, como les menciono, solamente este no ha sido retirado. De igual manera, el día de ayer se dio pues el asesinato de un conductor de bus rapidito, esto en la colonia Cerro Verde, sector Choloma, el cual pues fue identificado como Carlos Barahona Valle de 35 años de edad, el cual pues de un pleito con otro individuo pues fue asesinado. Este cuerpo tampoco ha sido entregado, está al pendiente de que se haga pues todo lo correspondiente aquí y de esta manera ya entregarlo a sus familiares. También el día de ayer se dio un hecho exactamente en el Boulevard del Sur donde un hombre pues decidió quitarse la vida colgándose de un árbol. Este, déjenme decirles así rápidamente, que todavía no ha sido retirado porque se encuentra también como desconocido aquí en la morgue ya que no portaba ningún tipo de documento. Así que esto es lo que surge desde la morgue aquí en San Pedro Sula. No hay familiares en este momento que se hayan hecho presentes para poder reclamar los cuerpos que todavía pues hacen falta. Así que nos mantenemos nosotros expectantes cuando ellos pues vayan llegando y poder informar que ya pues los cuerpos han sido entregados. Así que estamos de turno 9430-7202. Estamos activos para poder recepcionar todo tipo de denuncia, toda información que surja aquí en la costa norte del país. Con mi compañero Eduardo, el Toro Menjíbar, vamos a regresar nuevamente hasta el estudio. Buenos días.